Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este mi canal del Valle Vlog. Yo soy Milagros del Valle y antes de comenzar con el vídeo del día de hoy me quiero presentar antes para que nos conozcamos un poquito más. Yo soy diseñadora gráfica, youtuber, diseñadora de páginas web en Wix, Canva Career y si necesitas ayuda con tu proyecto en internet tengo una agencia de diseño gráfico y te puedo ayudar con lo que necesites, simplemente me tienes que contactar ya sea en mi página web o en los links de mi agencia de diseño que te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo. También te quiero invitar a que te suscribas a mi comunidad, tienes dos formas de hacerlo, puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, puedes descargar alguno de mis recursos gratuitos en mi página web y automáticamente suscribirte a mi newsletter o también puedes acceder a mi canal de Telegram donde voy a estar subiendo contenido, donde puedes tener acceso directo conmigo y también a otros a otros emprendedores y otros freelancers y vamos a crear juntos una comunidad súper unida. Ahora sí comencemos con el tutorial y bueno en el vídeo del día de hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer este truco de quitarle fondo a tu vídeo por si acaso quieres superponer dos vídeos como en este ejemplo que te estoy dando, súper sencillo y con un solo clic en CapCut y sin necesidad de tener pantalla verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno obviamente tienes que descargar esta aplicación que se llama CapCut, es gratuita. Una vez dentro de la aplicación vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a hacer clic aquí en nuevo proyecto. Vas a seleccionar el vídeo que quieres en fondo, en este caso yo voy a utilizar este vídeo, le vamos a dar agregar este vídeo que yo quiero de fondo. Ahora voy a seleccionar un segundo vídeo que es el que va a estar arriba, vamos a hacer clic en superposición, agregar superposición y voy a seleccionar el segundo vídeo. Cuando encuentres tu vídeo le das clic en agregar y ya ahora tenemos el vídeo que le queremos quitar el fondo. Si haces clic con los dedos puedes agrandar o poner más pequeño este vídeo, yo lo voy a poner de tamaño y lo voy a poner en una esquina. Ahora vamos a hacer clic en el vídeo y vamos a hacer clic luego donde dice aquí eliminar fondo y automáticamente vemos que nos elimina el fondo de nuestro vídeo. Así que ya tenemos dos vídeos superpuestos y sin necesidad de fondo verde. Obviamente si tienes fondo de un color sólido te va a quedar muchísimo mejor porque el quitafondos va a ser más específico. Pero bueno, una vez que tengas tus dos vídeos seleccionados puedes exportarlo a tus redes sociales, a Instagram o a TikTok haciendo clic aquí en donde dice 1080. Seleccionas la calidad de tu vídeo 480, 720 o la que decías y luego le vas a dar clic aquí en esta flechita donde dice exportar y automáticamente se te va a exportar tu vídeo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y si es así recuerda compartirlo y sobre todo suscribirte para que me animes a seguir creando vídeos como este y seguir aquí compartiendo contigo en mi canal. Nos vemos la semana que viene en un vídeo nuevo. ¡Gracias!